Hola, te doy la bienvenida. Hablemos del pastor alemán y husky siberiano cruzados, Shevsky. Como muchos otros perros de razas mixtas, el nombre de este perro es Un Bocado, así que podemos ir por el apodo de Shevsky, que es una mezcla de pastor alemán y husky siberiano. Con ambos padres provenientes de la clase trabajadora de las razas de perros, el Shevsky está obligado a heredar un cuerpo robusto construido por cantidades copiosas de ejercicio y de juego. Con su apariencia audaz, la mezcla de pastor alemán y husky están destinadas a captar la atención de los individuos que buscan un compañero canino con características que se asemejen más a sus antepasados lupinos que a una bola de perro faldero, a diferencia de otras razas mezcladas, el Shevsky es un poco más consistente en cuanto a tamaño y apariencia, pero todavía hay mucho que saber sobre esta raza. Hablemos del perfil básico del Shevsky. Altura entre 51 y 64 centímetros. Peso entre 23 y 34 kilogramos. Esperanza de vida entre 10 y 13 años. Grupo de razas de perros es una raza mixta. En cuanto a la amistad, la mezcla de pastor alemán y husky es un buen equilibrio entre la amabilidad y la precaución. En su mayor parte son bastantes juguetones y cariñosos. Sin embargo, espera que sean cautelosos cuando hay extraños en casa. Es por eso que son tan buenos perros guardianes. En cuanto al entrenamiento, dependiendo de a qué padre le saca más provecho el perro, pueden ser un poco testarudos a la hora de entrenar. Afortunadamente los Shevskis son muy inteligentes y tienen las mejores habilidades cognitivas para pasar sin problemas por el entrenamiento de obediencia. Si hablamos del aseo, estos perros no son perros de baja muda. Se desprenderán de muchas cosas e incluso más durante la temporada de muda, que es en primavera u otoño. Aparte de cepillarse el pelo con frecuencia, necesitan todos los elementos básicos de aseo. Cepillarse los dientes, bañarse y cortarse las uñas es una necesidad. Hablemos de adaptabilidad. Un Shevski no podrá adaptarse bien a un clima cálido. Se las arreglarán, pero son más felices cuando hace frío. En cuanto a la situación de vida, no esperes mantener a estos perros si vives en un apartamento. Se volverán locos. Si hablamos de la actividad, cruzados de un perro de trabajo y otro perro de pastoreo, puedes esperar que tengan mucha energía. Dicho esto, la actividad física es una necesidad y mucha. Espera mantenerlo ocupado hasta dos horas al día. Sin suficiente estimulación física, verás que tiene un comportamiento destructivo. Conoce a los padres del Shevski, el husky siberiano. El husky siberiano va de la mano con la travesura y el misterio. Son una raza conocida por su curiosidad y su voluntad de explorar. Originalmente criados para trabajar como perros de trineo, ahora se han convertido en una raza favorita gracias a su aspecto único y su comportamiento juguetón. Pero detrás de sus penetrantes ojos hay un perro que puede convertirse en un compañero de por vida. Aunque tal vez sean obstinados al principio, los huskies pueden convertirse en perros leales que llenan la vida de sus dueños con mucha diversión. Con respecto al pastor alemán, una mirada a un pastor alemán y puedes sentir la dignidad de inmediato. También de la clase obrera, estos perros son parte del grupo de pastoreo, lo que significa que fueron criados para ayudar a sus dueños a arrear ovejas. Como tales, estos perros son increíblemente inteligentes y altamente entrenados. Al igual que el husky siberiano, este perro también está hecho para trabajar y si se les deja ociosos, pueden aburrirse fácilmente. El ejercicio y el tiempo de juego suficiente te asegurará de mantenerlos contentos. El perro Shevsky tiene la apariencia física de un pastor alemán y los ojos de un husky siberiano. Orejas angulosas y erguidas, con bolsillos profundos y hocicos largos y estrechos. Además, no se puede dejar de mencionar sus ojos azules helados o la misteriosa combinación de dos ojos de diferente color llamada heterocromía iridum. Siempre existe la posibilidad de que un Shevsky pueda heredar estos rasgos. ¿Cómo es vivir con un Shevsky? La vida con una mezcla de pastor alemán y husky siberiano depende mucho de ti y de los regímenes de entrenamiento que implementes. Puedes entrenarlo para que sea un perro tranquilo y que disfrute de la relajación en casa. Por otro lado, puedes trabajar para convertirlo en un parangón de un perro guardián. Todo depende de ti. Los Shevskis son perros muy versátiles que pueden encajar en una variedad de roles siempre y cuando hagan el ejercicio mental y físico que necesitan. Pero siempre hay una necesidad de equilibrio. Si entrenas a un Shevsky para que esté alerta y sea protector, puede que vayas demasiado lejos y desarrolles una tendencia en él a ladrar a cualquier cosa que invada tu territorio. De la misma manera, si buscas un perro más relajado, no significa que puedas renunciar al ejercicio. Mientras que puede estar feliz de acurrucarse a tu lado frente a un fuego, un Shevsky todavía necesitará explorar, jugar y pasar mucho tiempo al aire libre. Aunque les encanta pasar tiempo en el interior con sus dueños, en el fondo son perros de exterior que disfrutan del aire libre y de la oportunidad de correr. Si quieres conocer todo acerca del pastor alemán, te dejo el link de acceso al curso secreto del pastor alemán en la descripción del video. Te dejo los links de mis redes sociales y no olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana para ser notificado de próximos videos. ¡Hasta pronto!